Mira, Sam, a ver, la verdad... Te voy a confesar algo. Vale. Me parece complicadísimo. ¿El qué? Lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Yo me estaba imaginando lo que hemos hecho esta mañana. Sí. Mis compañeros aquí y tal. ¿Ten esto? Sí. Ay, qué difícil se me ha hecho. ¿Por qué? No lo sé. Pero difícil tipo de... Creo que ya sé qué me quieres decir. O sea, te parece difícil reproducir eso de forma orgánica porque te tensa. Porque sabes que tienes que ir ahí y como sabes que tienes que ir ahí, tu cuerpo se va a lo contrario. ¿No? Pues sí será eso. Lo intelectualizas. Es un poco como lo de Maya Allen. Es algo que no me preocupa porque sabiendo cómo será la puesta en escena, yo creo que simplemente... Es que eres tú. O sea, te dejarás llevar. Sí. Y se trata de... Si te digo una cosa. ¿Ves esta figura? Tienes que ser esto. Que dices, es un embudo. Un crescendo. Tienes que ser tú físicamente, tienes que ser esto. O sea, eres como... O sea, empiezas aquí, tu cuerpo empieza aquí y es un... ¿Sabes lo que te dije el otro día de una gran dama de la canción? ¿Cómo sé es una gran dama? ¿Cómo sé es una gran dama de la canción? Lo he intentado y me miraba en el espejo y digo... Pero, ¿tú qué crees que es una gran dama de la canción? Rocio Jurado. Por ejemplo. Mira, muy buen ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tiene una gran dama de la canción? Una seguridad de la hostia, ¿no? Una seguridad de la hostia. ¿Qué más? Y ya está. Una presencia de la hostia. ¡Una presencia! ¿Y qué más? Un saber estar. Un saber estar. ¿Qué tiene? Muchos años también. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿No? No, hay chicas que ya son gran damas de la canción. Lo que quiero ver de ti es un estar. Es decir, tú nos cantas esta canción sabiendo de dónde vienes, sabiendo dónde estás y sabiendo a dónde vas. Eso era Rocio Jurado. Sí. La más grande. La más grande. Es que era flipante la tía. Rocio Jurado... ¿Juraro? ¿Rocío Jurado? Me encantaría cantar una canción de Rocio Jurado. Guay, a mí. Me encantaría. ¡Como una ola! Hola de... Hola de... Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo... Lo siento... Es que... Es que... ¿Y tú eras más de Rocio Jurado o de Lola? De Rocio. ¿Por qué Lola? Lola Flores. Es otro... O sea, es... No lo sé. Pero Rocio Jurado me gusta mucho. Yo, Rocio y Durcal también, pero Lola Flores... Yo también es una dama de la canción, ¿eh? ¿Quién? Natalia, la cantante. Sí. Es una señora. Un poderío. Una cosa. Una mujer. Una cosa. Un poderío. Es que eso... Es que se lleva. O sea, eso... Pam. Eso se tiene. Eso se tiene. Y tú lo tienes. Yo lo tengo. Pero es momento de darle... De que se asiente. Eso. Yo sé que lo... O sea, yo sé que lo puedes dar. Tú lo único que tienes que saber es que estarás en la peseta... ¿Vale? Yo estoy quieticita. Tú y el mundo. Perdón. El mundo y tú. Ya está. Y un cañonazo de luz. ¡Qué maravilla! ¿Necesitas algo más? No. Vale. Pues además, tendrás unas pantallitas de fondo maravillosas y a tus compañeros delante. Y por eso me interesa que pases por cada uno al final. Que es lo que haría Rocío. Haría a ti, Hugo. Y a ti te canto esto. Y luego pasó lo otro y la otra. Y tal. Y esto es para vosotros. Porque vuestra suma... Vosotros me hacéis grande. Mayalen me ha dicho que cuando termine le haga a Natalia así, en plan... Respeto. Que estamos en el conservatorio. Que es un... No sé qué... ¿Cómo acaba la canción? Con un montón de sueños rotos... A sus pies. ¿Te imaginas? En plan... Igual, si quieres una mirada cómplice... Bueno, pero esto ya es cosa tuya. Esto a mí no me parece mal. Una mirada cómplice, si quieres, como de... Es tu canción, ¿no? No es... 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 ¡Pum! ¿Tú crees que quien hablará será ella? Es muy probable. Es totalmente improbable. Pues antes de que hable directo... Un momento, Natalia. Tengo algo que decir. Mis respetos. Mis respetos. Manu me ha dicho que... A ver, lo más normal... Es que si cantas una canción de alguien... Sí, si la tienes ahí delante y tal... Pues dile... No sé, una cosa. Sí. Sí, está bien. Bueno, va. Estamos yendo por la parra. Sí, nos vamos a por los demás. La cosa, lo que te estoy pidiendo es... En la medida de lo posible... Que es algo que te acompaña. Es evitar el vaivén. Lo he hecho bastante hoy. Vaya. Esto, si te quedas... Si estás ahí plantada... Sabiendo de lo que estás hablando... No necesitas un vaivén. Es vaivén... No te necesito. Va. Pero no ven. Porque yo sé que estoy hablando de todo esto que está pasando aquí detrás. Yo sé que estoy hablando de todo esto que está pasando ahora. Y estoy hablando de toda esta gente. Y todo con la letra de sueños rotos. Sí, sí. Que al final es una cosa meta tal. Gracias. Cosas. Ah, ya tenía. Corta. Corta no. No, cosas Intenta darle más progresión A la canción, ¿vale? Intenta empezar más pequeña Y tal, 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 tal Hasta que la aterricemos ¿Vale? Juega a pianar algunos lugares Ni que sea por experimentar ¿Vale? Por pasar por ahí A ver qué nos da A pianar A pianar algunos lugares ¿Vale? En plan, para darle más expresividad Una vez Tratando de explicarla Muy bien Explicarla para O sea, para tontos ¿Vale? Muy masticadita, muy O sea, explicándome bien La emoción que pasa por cada momento ¿Vale? Ok Vale, tristeza Mirada profunda Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Exacto ¿Esto es guay? Esto está bien Mientras no nos vayamos a esto Guay Y aterriza Bien Prepáralo Sonríe Guay Muy bien Y mantén la mirada Guay, guay Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños Es bonito Es bonito Volver a verte otra vez Oh Volver a verte otra vez Con un montón de sueños Volver a verte otra vez Con un montón de sueños Vale, vale, vale Si acabo de ver algo O sea, ponte folclórica, tía Ponte folclórica O sea, gran dama Vamos O sea, vamos No, no O sea, es que tú te plantas aquí Y tú lo vas a cantar Y pasas, de repente Pasas por la pena máxima Y la sonrisa Porque es bonito esto Volverte a ver Volverte a ver Y de repente te vas ahí otra vez Pero luego vuelves otra vez O sea, vamos Guay, guay Y esto le da progresión a la canción Y además O sea, no ¿Sabes cuando Hay como algo Un poco como de teenager ¿Vale? Que te sale de natural Pero tía Plántate Y ponte folclórica Cuando te pase esto O sea Coge terrenos Como, ¿sabes? Estos animales Que cuando se quieren aposentar En la arena Es como que Apartan la arena Y se plantan Pues esto ¿Tú quieres pie de micro? ¿Yo? ¿Por qué? Yo pregunto ¿Tú quieres un pie de micro? ¿O quieres ir con el micro? Porque de repente Son imágenes Que me han venido a la cabeza Como tú estés más cómoda Me hace ilusión Cantar con pie Porque nunca he cantado con pie Pues tía Un pie de micro Why not? Pues pie de micro ¿Tú quieres un pie de micro? Yo sí Pues ¿por qué no? Yo quiero un pie de micro Yo quiero un pie de micro Que quiero hacer esto Tú quieres ser Evita Yo nunca he hecho He cantado así Una cosa Una cosa Volver a ver ¿Sabes? Ya Una cosa de Pum Pumba Pues se plantea Tú pídelo Tú pídelo 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 el micro Pídelo el micro Pídelo a los reyes Bueno Iván Yo me voy Sí Es esto ¿Vale? Esto último que acabamos de hacer Pero yo creo que metiéndole un poco más de intensidad Y un poco más de cosa Va a ser La Bueno ¿Qué te voy a contar? Qué guay Vale Pues hasta después Sí Gracias amor Adiós